... ...antes de entrar al centro comercial, Ainhoa toma precauciones... ...¿Esto es para qué, mamá? Cariño, esta es la pulsera, por si te pierdes... ...que me llamen corriendo y así te encuentro... ...con su nombre y el número de teléfono de la madre... ...esta pulsera puede ser de gran ayuda... ...si la pequeña Ainhoa se despista... ...en centros comerciales, cuando vamos a la playa... ...en las excursiones del colegio... ...en un sitio donde hay mucha gente, muchos niños... ...y yo me quedo tranquila sabiendo que está mi número de teléfono... ...y que si la niña se despista me llaman inmediatamente". Tranquilidad para los padres... ...y una oportunidad de negocio para Estela... ...esta emprendedora granadina... ...que comercializa las pulseras de silicona... ...desde hace ocho meses. La idea surgió estando un día en la cola de un museo... ...para comprar una entrada... ...y me fijé como una madre... ...apuntaba el teléfono de su hijo en la mano con un bolígrafo... ...para que en caso de que se perdiera, pues poderlo localizar". Esta impresora láser permite grabar la información de forma duradera... ...según las necesidades de cada cliente... ...porque si el punto de partida fueron los peques... ...Estela enfoca su producto a un mercado mucho más amplio. Para deportistas, deportistas, ciclistas, escaladores, senderistas... ...pues ponemos, además de un número de teléfono de un familiar... ...pues el grupo sanguíneo, si son alérgicos a algún medicamento... ...para que en caso de accidente... ...pues sea de utilidad para el personal sanitario. "...también realizamos pulseras para empresas... ...para todo tipo de eventos, ya sean eventos deportivos... ...como pueden ser maratones, eventos culturales, musicales, de moda". A través de su página web le llegan pedidos de España y Sudamérica... ...y su próximo paso, nos cuenta, es introducir sus pulseras... ...en el mercado europeo. ...todo sobrepasado. Claro, claro. ...todo sobrepasado. ... ...